¿Qué es el IWRAP? Lo que estamos hablando es como medirle la inteligencia vial a las carreteras. Esto es lo que queremos ver es qué tan inteligentes, cuál es el IQ, cuál es el coeficiente intelectual de seguridad vial de nuestras carreteras. Y lo que hace IWRAP es calificar los tramos de carreteras en una escala de 1 a 5 de mayor a menor riesgo para los distintos tipos de usuarios de las vías. Entonces una vía puede ser calificada con una muy buena puntuación desde el punto de vista, por ejemplo, conductor y ser calificada con una muy mala puntuación desde el punto de vista riesgo para el peatón.